¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Seguidores 2.2, el tip 2.2 para ustedes. Cada día que estamos iniciando una serie en la cual estamos hablando de medidas que son necesarias para que se hagan cumplir los derechos, aquí tenemos algo. ¿Cómo puedes realizar una denuncia si se están faltando a tus derechos o en el caso de un niño o un adolescente que es el tema que está competiendo a lo que traemos en Seguidores 2.2? Muy bien, si alguien violenta tus derechos recuerda que puedes hacer una denuncia al Ministerio Público a su número 1574, ingresando también a su página mpvirtual o visitando una fiscalía del Ministerio Público. Policía Nacional Civil, llamando al 1518. Esto en su sitio web, denuncias confidenciales o visitando la oficina de atención a la víctima en una comisaría o estación local. Y por último, el organismo judicial, visitando un juzgado de paz de instancia o juzgados especializados por delito. ¿Tomaste el dato? De igual manera, ya lo sabes, en este programa habrá más información que te ayudará. Este ha sido el tip de Seguidores 2.2. Anota el tip en Seguidores 2.2.